El enemigo de la sociedad, a tiempo parcial, fines de semana, esperando su oportunidad. Pompas sin petralla, pólvora mojada. Preso de su propia manida, busca su reflejo, lengua musculada, huye con el rabo entre las patas. Sin mirar atrás, sin pensar en nada. Pompas sin petralla, pólvora mojada. Sin mirar atrás, sin pensar en nada. Escondido bajo su disfraz, cambia su chaqueta todas las mañanas. Escondido en el bolsillo su puñal. Te lo clavará, si le das la espalda. 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 Pompas sin petralla, pólvora mojada. Pompas sin petralla, pólvora mojada. Te lo clavará, si le das la espalda.